¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Ay, me asustas. Digo, padrísima la música de la actualización, escúchala. Está padrísima, güey, está bien orquestal, güey. Por cierto, me pidió 75 megas para la actualización, y me hizo instalar, me hizo desinstalar 800 megas en aplicaciones, o sea, chingó a su madre una aplicación que se instaló sola, la de pintar, colorear y no sé, y otra de Dandeman, se desinstaló Dandeman, así es, fallecido. A ver, vamos, me dijeron en el Brawler Starsman que ya están jugando con los Ovisnos, pa, te apuesto lo que quieras a que es Hopeloi, Karst o Kart, o los tres. Ay, pendeja, mi dedo. Hiperreal está top 1 y ya se compró la foto del degenerado ese. A ver, arena, Hopeloi, a ver, Hopelai, ese es mi hombre, pa. A ver, pa, ¿cuáles tienes ya, Hopeloi? ¿Cuáles tienes? Ah, ya tiene una con el Toromen. Pero a mí me habían dicho que no era Hopeloi, pa, ¿qué era otro? A ver el Karst, a ver el Karst. Ok, ahí tiene una con la Momia, otra con el Ship. Acá abajo tiene una, no, esa tiene cuatro turnos, pa. A ver, esta que tiene 25 turnos se ve larga, pa. Se le ve larga, se le ve larga, mi compa. A ver, Karst, Karst, este, ya está disfrutando la actualización, pa, porque le metió un chingo de dinero. Nosotros no, pa, porque lo único que le podemos meter... Mejor me callo. Ok, invocó el dedo e invocó el gato. Ni idea por qué, pa. Está poniendo Fobis de avaro. Uy, uy, mi amor, ¿y eso qué es, pa, la tortuga? Es una tortuga caimán, güey. Ok, basado 100% en la tortuga caimán, men. Yo lo digo porque yo creo que es real. Dos mil trescientos de vida. Dos de rango, así, hacia adelante, pa. Y pega tres cincuenta. Did you see a rabbit go by here? O sea, ¿viste un conejo yendo por aquí? Una clara, este, referencia al cuento de la liebre y el conejo, pa. Donde el conejo, este, se funa a los papás de la tortuga y la tortuga busca venganza, carnal. Zombie, ok, esta no tiene una habilidad especial, pa, es un zombie. Y te voy a decir algo, pa. Está muy padre el diseño y lo que quieras. Pero me hace pensar mucho en el zombie este, bola, men. En el zombie bola que también cuesta cuatro pesos, de hecho. Quítate, perro. Que también cuesta cuatro pesos, de hecho. Y tiene dos de así de rango. Entonces, no sé si esto es como... Tal vez, yo supongo que va a ser mejor, ¿no? Porque es nuevo. Pero me hace pensar mucho en el zombie este de bola, men. Que literalmente da vueltas, es difícil de funar y es una bola. ¿Por qué está poniendo tanto fobio de apeso, men? ¿Qué le pasa al enfermo este? Uy, uy, mi amor. Aquí, aquí ya pasó algo. A ver, rézame a la anterior, pa. My Chemez sacó la momia. Mira, momia. Ojo, tortugazo. Su ataque es un estornudo, pa, padrísimo. A ver. Se shinga el gato. Y ahí surge un momio. Un momio. A ver, tenemos que leer esa actividad, pa. Shinga, cuesta ocho pesos, güey. Es zombie, pa. Dos mil trescientos de vida. Ocho pesos para dos mil trescientos de vida no es mucho, pa. Pero está bien, está decente, puede aguantar. Ochocientos de daño, muy buen daño, muy buen daño. Se vuelve bastante buena de repente. Minimes, que son los pequeños zombies, ¿no? Cuatrocientos de vida, men. Es buena vida, hermano. Ahí está nivel uno, hermano. Se mueven uno y atacan uno hacia adelante. Y quinientos de daño es bueno, ¿eh? El mini zombie, digo, el mini momia es bueno, men. Porque, este, ¿cómo se llama? Es como si fuera un dedo casi, casi pa. Muy bueno el mini momia, la verdad. Genera una mini momia donde muera la unidad enemiga. La mini momia no puede aparecer sobre obstáculos, pozos, bóvedas u otro fobie. ¿Qué es una bóveda, güey? ¿Qué es una bóveda, carnal? ¿Qué es una bóveda, hermano? ¿Es donde está el corazón o es donde, aquí? Tu imaginario. Corazón del enemigo. ¿Qué es una bóveda, güey? ¿Referencias? Ok, aquí creó el mini momia, pero no atacó con el mini momia. Tal vez porque no se quiere funar el fobie, pa. Tal vez quieren generar muchas momias porque están poniendo muchos fobis baratos. Este, pero, una cosa sí te voy a decir. En el video promocional, pa, creaba la momia y la momia ya podía atacarme. O sea, la mini momia ya podía atacar, pa. Y aquí no está atacando. Ahora sí está atacando. Si la mini momia se funa un fobie, no se crea otra mini momia, pa. Tiene que ser afuera. Uy. Uy, ese está hermoso, güey. ¿Y ese qué hace? Ese qué? A ver, tu habilidad, carnal. A ver, tu habilidad. Cuesta cinco pesos, men. Dos mil de vida. Se mueve tres, güey. Tiene tres de movimiento. Eso está muy padre. ¿Pega cien? ¿Por qué? Lobbite. O sea, mordisquito de amor o algo así, ¿no? Mordida de amor. Sacrifica a un amigo para adquirir su daño de ataque. ¿Qué? ¿Qué, güey? O sea, sacrifica un compa. Entonces, cuando se comía el fobie en el trailer, ¿era un compa? Y adquiere su daño, pa. Por eso tiene tan poquito. Sacrifica una unidad aliada y se suma el daño de ataque base de esa unidad. Este beneficio dura el resto de la partida y es acumulativo por cada unidad sacrifica. ¿Qué? Men. Dos mil de vida, tres de... Este güey. O sea, sí, se puede ir tragando fobis compas, men. Así como loco. Si se puede ir tragando fobis compas, men. Y sumándoles el daño. Cáetelo, sí, copa. Aquí, mira. Lo invocas, pa. Pones el dedo. Que se traje el dedo. Y ya va a pegar... ¿Cuánto pega el dedo, güey? Como 600, yo creo. Ya va a pegar 700, pa. Luego pones otro güey de apeso, men. Que pegue otros 500. Ya va a pegar 1,200. Aunque ya va a costar 7 pesos. Lo cual pegar... ¿Pegar 1,500 por 7 pesos, men? Es un chingo, men. Este huele muy bien, eh. Este fobis huele muy bien. Y con 3 de movimiento, pa. Es una bestia. Es una fucking bestia. A ver si lo pone a prueba, men. De momento vamos a avanzar, porque el güey está creando minimomias. Súper inútil tu demostración, carnal. A ver. Minimomia, minimomia. Por cierto... No sé si las minimomias no se pueden sacrificar, porque... No está sacrificando su... No, aquí le están haciendo la mamá. Poniendo un montón de minimomias, pa. No sé qué intentan probar. Par de pendejo. Digo... Digo, digo... Culonas. A ver. Aquí hay otro, pa. Donde están jugando con el shipping gast. A ver. En esa partida solamente vimos... La tortuga, la momia y el perro zombie. Que son 3, pa. Hay 9 fobis, pa. 9 fobis nuevos. Según viene un TikTok. Ok. La albóndiga. La albóndiga, pa. La mini albóndiga. 3 pesos. 800. Es muy mala vida, güey. 800 de vida. Y 350 de damage. 800. 2 de movimiento, 2 de rango, 350 de daño. Men, es muy mala. Y aparte es dimensional. Un veneno y se va para el rey. Es muy mala, pero al mismo tiempo entiendo lo que están haciendo, pa. Dice de qué. Ahí necesito tu diente. Porque tiene muchos dientes, ¿verdad? The witching hour is about to begin. La hora de la bruja... Ah, no. Witching. ¿Qué es witching, güey? No sé, pa. Seguramente es hora de... Ha comenzado la hora de que te voy a chupar el burro. Este... Yo entiendo qué hacen con esto, pa. Si te fijas, además del pollo, pa. No hay un fobey de tres llaves que tenga dos de distancia así al atacar. Y que se mueva dos. No hay. No existe. Entonces, este es el pollo. El pollo así nerfeado, men. Es para cuando no está el pollo, porque ya te lo funaste o algo así, puedas usar esta chingadera. Pero en general me parece malo, la verdad. Mira. Es zombie. Yo supongo que... Ojo, aquí está el payaso y está... Ese güey. El ugi-bugui, pero verguiado. Payaso, cuatro llaves, güey. Mil quinientos. Se mueve uno y pega en dos. Seiscientos de daño. Supongo que está a nivel uno, pa. Y ya tiene más daño que el otro. Vida, no sé, pero yo creo que también tiene más. Ok. Es rara, robot, lo mismo. Let's turn them from upside down. Ok. There's a way from the other crowd. ¿Qué dice? There is always room. Hay always room for another crowd. Hay un cuarto. O sea, siempre hay espacio para otro payaso. ¿Sí, no? There is always room. Always. Sí, sí, que hay espacio para otro payaso, pa. O sea, que es un recolor ya. Pero tiene los stats mejorados. Así que... Pues bien, bien, bien. El otro payaso funciona. Yo supongo que está a nivel de calor. Ya saben que los robots están muy rotos para siempre. Toda la vida. Ah, ¿y este señor qué hace? Ok. Cinco pesos, men. Cinco pesos. Dos mil doscientos. Cuatrocientos de daño. Se mueve uno. Ataca en dos. Dooley Wanna Play. Se llama Dooley. Oye, esto solo... No so come zombie. No so come zombie. No so come fobie. Ah, chinga. No so come fobie. No sé qué significa eso, pa. Se viene. La re. No, este no sé. Pues, de nuevo, pa. A ver, va a ser medio difícil de funar porque tiene buena vida. Igual que la tortuga. Dispara en dos de rango. Otra vez me recuerda al fobie volamen. Pero este vale cinco. ¿Quién sabe? Ojo, se está chupando su propia manguera. Degenerado. Se está chupando la manguera del solo banda. Es un cochino. Degenerado, motherfucker. La risa suena más perra, güey. Suena más macabra. ¿Sabes? O sea, suena más enfer... Le está aventando sus dientes, güey. Qué asco. Se le cayó la dentadura, carnal. Se está acomodando los dientes, güey. Qué horrible. Ojo. Uy, es el músico. Aprende la lección, culero. Y le da una madriza. A ver, este señor, ¿qué habilidad tiene, hermano? Symphony. 666 es el número del diablo, men. Del coito. A ver. Todo el mapa. Más 30% de... ¿Qué es eso, pa? Salud. Se recarga cada dos turnos. Otorga a todas las unidades zombies salidas un drenaje de salud adicional de 30% durante... Es una basura, men. Es una basura de fobie. Es una basura de habilidad. Cuesta cinco pesos, pa. Tiene buen daño. Una vida baja. Es una basura de fobie, men. Es una basura de fobie. Es una basura de fobie, pa. Yo pensé que iba a curar, güey. Bueno, tal vez no es una basura de fobie, pa. Pero es que yo esperaba un güey que curara en área mucho. Esto que su habilidad se me hace medio... O sea, lo que dice básicamente, men. Lo que dice es que, por ejemplo, aquí está la albóndiga, pa. Digamos que en vez de que esté esto... Bueno, está el moco acá. Cuando la albóndiga le pegue al moco, en vez de curarse 100, se va a curar 130. Por el 30% extra. Es una basura de habilidad, pa. Es una basura. Es una basura. Luego te ponen un cuervo, pa. Y adivina qué. Te mandan a conocer a Dios, men. Ay, yo pensé que esto iba a estar mejor, pa. No, no, no me gusta, eh. No me gusta la habilidad de este enfermo. Ojo, puso el rinosa... Yo quiero este, güey. Yo quiero este. De hecho, salieron dos fotitos para que puedes conseguir en los bolas estos de... De farmeo, men. En los huevitos. Yo quiero eso. Está bien hermoso el gozo este, pa. Míralo, míralo. Su cara así de perro degenerado. Está bien hermoso, güey. Ojo. Se chingó la albón, dígame. Ojo, ojo. Le está pegando al rinoperro. Maldito. Dejen paz al rinoperro, carnal. Uy, la oveja N. La oveja oscura, digamos. A ver. 1800 de vida. Esto ya tiene la vida, men, de mi oveja. Que está como a nivel 12. Casi, casi. Cuesta dos pesos más. Seis, ok. Este. Su ataque básico pega 500 y mete mil por diez. Digo, cien por diez turnos. O sea, mil de daño, pa. Y su habilidad especial es en área. Te mete 475, men. Baja al 50% y 500 de daño por tres turnos. O sea, mil quinientos al final. Esta es la oveja mejorada, pa. Y ya. No hay nada más que decir. A ver, ¿qué historia tienes que contarme? Ninguna. Daña y envenena, bla, bla, bla. Y es monstruo. Mira, allá va a envenenar hasta el moco. Es la oveja mejorada, pa. En todos los aspectos. Todos. También hasta en lo caro. Ay, ese güey se mueve con sus deditos, güey. Eso está padre. Pero a ver. ¿Qué más, padrino? ¿Qué más, mi amor? ¿Qué más? ¿Qué me vas a mostrar ahora, chiquita baby girl? Yo lo que quiero ver es la habilidad de este enfermito, eh. Del rinoperro, men. Eso es lo que quiero ver porque siento que está muy roto, men. Si es acumulativo, pa. Siento que está rotísimo porque como se mueve tres, güey. Si se moviera dos, dudaría. Pero, ojo. ¿Sacrificio? Sacrificio, carnal. Ahora, en vez de pegar 50, pega, a ver. Sacrificio. Es lo que te dije para sacrificar el 818 por chingadaso, men. Ojo. Es que eso es una porjería, pa. Les aumenta lo que se curan cuando pegan, men. Mira, ahí se cura 280. Es una basura, men. Es una habilidad muy... Ojo. El hombre yeti. Ay, qué madriza le metió al pool. Digo, al... Al... Cacadrilo, men. Está... Este lo vimos, pa. Está clarísimo. Tiene un ratio laser que atraviesa todo el mapa. Sí, mira. Esta habilidad ya lo tienen otros, men. Pues está bien. Cuesta 6 pesos. Uy, se ve muy padre, gun. Ataque en línea. Puede apuntar a un enemigo. Dañará a la unidad de enemiga. Así como las unidades que tenga detrás. Es un zombie. Está padre, men, porque cuando haga eso se va a curar, eh. Seis llaves, 2,300. Una vida no tan grande, pero decente. Un buen daño también. Sí, muy bueno, la verdad. Muy bueno. Ay, se echó agüita en la cara, pa. Padrísimo. Este se me hace muy decente, eh. Es que es raro, ¿no? Tiene que ser mínimo raro, creo yo. O súper rara, men. Por cierto, ¿qué es cada cosa, men? A ver, este es... Este es rara. Este es ultra rara. Ultra rara. Este sí lo vale, eh. La oveja no sé tanto. Este men también es ultra raro, pero yo no veo mucho su habilidad, pa. Esto es común, normal, porque prácticamente no hace nada. Y este es rara. No sé, no sé. No sé, no sé. Normalmente no se equivocan con esas cosas, pa, pero bueno, quién sabe. Denle más de comer al perro, porfa. Denle más comida al rinoceronte. Quiero verlo. Quiero verlo en acción, carnal. Es que si puede acumular, pa, y si puede pegar como 3,000, pa, se puede bajar cualquier golpe de un chingadazo, ¿no? Aunque eso sí, obviamente sube su valor, pa. Si le das de comer 4 pesos, ya no costó 5, costó 9. ¿Entiendes, carnal? ¿Y por qué jugó eso, men? Si le das de comer al perro... ¡Se tragó al perro, men! ¡Pega 2,200! ¡No, ma! ¡No! ¡Qué te lo seco! ¡Güey! ¡Pega 2,200! Aunque eso... No, sí está bien, eh, porque son 4 pesos. Entonces, justo ahorita, pa, se comió el dedo y luego se comió al perro, se comió 5 pesos, así que este fobie costó 10, güey, y pega 2,300. ¡No, mami! No, es una brutalidad, hermano. Eso se puede funar cualquier cosa de un golpe, prácticamente, pa. Y lo que es más, aunque no se lo fune de un golpe, lo deja a toque, pa, para que luego le des con otro fobie y ya. ¡Ay, se acabó aquí, men! ¡Chale! Pero qué padre fue eso de que se comiera al... a la burra, sí es cierto, pa, porque si le das 4 de a peso que peguen 700, men, serían 2,400. Ah, conviene más darle de a peso, güey. A ver, ¿dónde hay otra jugada, men? Vimos que... Ok, ahí creo que ya vimos todos los fobis, ¿no? No sé. Pero vimos... Había una jugada del Hopeloi. A ver, Hopeloi, ¿qué hizo, men? Es que está... Yo, como te digo, men, estas, este... Este tipo de... De... Actualizaciones, pa, no son para ti y para mí, gente así humilde, de rancho, que te chambeamos duro, pa. Son para Hopeloi, para el cast. Solamente ellos se divierten con los fobis, ¿no? Nosotros andamos valiendo Ñonga. Por lo que yo he visto, pa, me parece que el mejor fobie es el rinoceronte, pa, porque su habilidad no tiene límites, pa. Bueno, sí tiene límites, ¿no? Este, qué tan... Ahí lo puso Hopeloi. ¿Qué tanto le puedes dar de tragar, men? Ese sería como su límite, pero realmente es una bestialidad, men. Aunque obviamente tiene la debilidad de los zombies, ¿sabes? Maldecirlo, envenenarlo. Así que si te dejas llevar, pa, y te lo envenenan o te lo maldicen, cagaste, porque la vida no le aumenta, pa, le aumenta el daño. Pero eso sí, el güey lo puedes usar para sacrificar, para funarte un fobie de un chingadaso, men, y tener esa ventaja, ¿sabes? La ventaja de funar... ¡Ojo! Le va a dar el de comer al dedo. Se tragó el dedo, carnal. Y con el dedo de Hopeloi, 926 pega con el dedo de Hopeloi. 25. Nivel 25, carnal. No, mame. ¡Ojo! Se va a funar el zorro. Se lo shingopa. Se lo shingocuro. No sabe qué pasó, hermano. ¡Ojo, ojo, ojo! Se mueve bien bonito, güey, y agachadito. ¡Ay, me agacho! Ok, jugó esa cosa. Que honestamente no tiene sentido, Hopeloi. Era mejor dos fobis de apeso. La neta, porque este men pega... No me acuerdo, pero son mejores fobis de apeso para alimentar este puerto. Son mejores fobis de apeso, siento yo, ¿eh? Siento yo. Ok. ¡Yunga, tu madre! Qué bien usó la habilidad de ese güey ahí, ¿eh? A ver, ¿cuánto pega ya el coso este, men? 926. Muy buen daño, la verdad. Eso y dos golpes de otros fobis, pa, y ya son dos mil de daño, men. Muy pe. Y Kuro lo va a maldecir, va, Kuro sabe, güey. Sabe que la única forma de... Bueno, no la única, pero la más factible es envenenar o maldecir ese güey. Se fue por el pollo de siete baros, men. Ok. Por favor, fuérdate a alguien, men. Por favor, fuérdate a alguien con el rinoceronte este. Chingate a alguien, por favor. No creo que lo haga, ¿eh? Es demasiado pronto. Jopeloy es demasiado got. Uy, esta es buenísima, ¿eh? Porque, fíjate, le puede poner un escudo al rinocerro, men, para que además de tener tres de rango y así tener un escudo que lo proteja de la maldición o de un golpe mínimo, es como si tuviera más vida. Ok, se funó a esa cosa. Es que este rinoceronte yo lo veo muy cheto, ¿eh? Muy, muy cheto para tener la capacidad. Mira, ¿cuánta vida tiene este pendeje? Dos mil cuatrocientos. ¿Cuánta vida tienes tú, mi amor? Digo, ¿cuánto daño tienes? Nuevecientos veintiséis. Si se comiera estos dos, güey, podría subir hasta, bueno, no, que se fune el pollo de un chingadaso, está muy difícil. Pero, a ver qué le hace Jopeloy, a ver qué le hace. Juega a Phobis de Avaro. Jopeloy ha invocado cosas bien raras, este para tener llaves más rápido, un cobicho. Se trago al de dos pesos, ¿cuánto pega? A ver. ¿Cuánto pegas, mi amorcito? Mil seiscientos. Digo, mil ochocientos, güey. Ingas a tomar. Ya veinte minutos de esto, no, no, mil ochocientos, güey. De un chingadaso se funa a este. A este ya se lo funa de uno, pa, de uno. Y ahorita podríamos decir que costó ocho pesos, men, porque se ha comido tres. Y se funa un Phobis de cuatro, de una, güey. No te pases, hermano. Ojo, ojo, ojo. Ah, huevo, no lleve más. Ese Phobis se me hace muy XD. Y le pone escudito, men, mira. Le puse un globito, carnal. Tranquilo, estás protegido por Jesús. Tienes la protección de Dios, carnal. Te amo, Jopelo. Qué bueno que te diviertas con la actualización, culo. Ok. Uy, sacué. No, banda, es cierto. Si haces que los puercos sean atraídos hacia este güey, para que les pueda pegarme. No, hombre, lo de daño que les va a hacer, hermano. Ojo. Atráelo, atrae al robot, atrae al robot. ¿Ya cuánto pega este puerco? 1800, men. ¿Cuánta vida tiene el robot? No veo, güey, estoy ciego. 2600. O sea, nada más hacen falta otros mil de daño, pero ya se lo shinga. O sea, el ataque del perro, y otros dos, este, phobis que le peguen. Y ya. O sea, se puede funar el robot con tres simples ataques, güey. Está bien shido, opa. Está bien shido. Ojo, ojo. Sacrificó al cobicho también. Estás enfermo, jopelo. Y a ver, 2743. Ya se fue un wey de siete pesos de una, eh. No me acuerdo cuánto lleva ya gastado en el perro, men. Yo creo que como diez pesos. Pero se funa el robot este de una, güey. A cualquier phobie de los que están acá se los funa de una, güey. 2700. El daño de esta cosa no cuenta como daño, ¿sí? El daño de la pi... Sí. No, sí, cuéntame, bueno, la habilidad especial. No, no cuenta entonces, porque no cuenta habilidades especiales, cuenta daño básico, pa. ¿Ok? Se puede funar cualquier phobie de una, men. Cualquiera de todos esos phobies de una. No te pasa. Ahí lo podía maldecir ya, güey, y no lo fue mal. Ah, no, no podía. Bueno, sí podía, sí iba con el... Con el... No, no, no podía. Bueno, sí podía, pa, si con el boss le quitaba el escudo y con el otro lo maldecía. Sí podía, ¿no? Bueno, güey, a ver. Que aquí todo está peor. Rápido, güey, ya llevo 20 minutos de esto, no mames. Ok, muéstranos lo que hiciste, jo, pero le muéstranos. Men, si esta cosa se va a tu corazón, güey, te va a meter una rushada, pa. Te vas a ir de culo. Si esta cosa... Ojo. Uy, va a jalar este, se lo pone en rango. A ver aquí, fúntate al pollo. ¿Por qué se fue a funar el fobie más inútil, pa? O sea, es mi fobie favorito, sí, pero es el más inútil, Tenía que ir por el pollo encuerao. La verdad. Ni idea, pa, ni idea de... Y de hecho, es que, de hecho, 2700 se funaba el pollo este de una, güey. Tenía que ir por ese pollo, men, obviamente. Ah, ya sé por qué no fue, pa, porque se hubiera comido el daño de todos los demás. Quiere ir uno por uno, men. Pero aquí ya te rusharon, carnal. Sí, mira, el pollo se va a poner atrás del corazón. Ok, y ya cagó, ¿no? Avanzamos, pa. Sí, mira, le puso todo acá, men. ¿Su corazón cuánto tiene de vida? 3000. Fácil, pega los 3000 con eso, o algo así. Mira, este fobie está demasiado roto, pa, siento yo. Este está rotisísimo. Si juegas a apoyarlo, men, puedes hacer magia, pero ya ustedes la sabes, veneno, shalala, shalala. O sea, realmente hay maneras para contrarlo, hermano. No es como que tú digas, es imposible vencerlo. No, no, hay maneras, hay maneras. Y no son tan allá. Entonces, sí, yo creo que es el mejor, yo creo que es el más peligroso, porque todos los demás, si bien están algunos decentes, como la oveja, que otro está decente, ya no me acuerdo, pa, pero el mejor es ese, el mejor es ese, pa. El güey de la música me decepcionó mucho porque esa habilidad se me dio meh. Pero bueno, ya estaremos viendo cómo se acomoda el meta y así. Está padre, a ver, hiperred con qué ha jugado, men. Ya hay que irnos para allá, hay que irnos mucho video por hoy, pero a ver, tú qué jugaste, carnal. No ha jugado nada, para él está aquí para ganar, no está aquí para ser amigos. Y metieron nuevas, este, imágenes para que te pongas de perfil, pero eso lo vemos luego. Hubieran metido otra cosa como la mariposa para que le pegas y te maldice, esa está muy rota, ya hace falta otra parte de esa, men. Bueno, como sea. Ahí nos mandaba, chocho. Todos queremos ese rinoceronte, está rotísimo, güey, la verdad. Siento yo que está rotísimo. No.